el hoyo negro señores wow yo sabía que la temporada venía mala desde que desde la vaina de Hamilton desde que yo vi que ese carro vino gris vino gris ese carro es gris pero los años de gloria de Mercedes los años de gloria de Mercedes son con el carro gris pero gris entero ese negro yo insisto señores el carro que a mi me ha gustado el Mercedes perdió el W12 el del 2021 ese carro ese carro ganó perdió en la batalla el F1 lo hizo perder en la batalla no vamos a volver a tocar ese tema no voy por allá pero para mi ha sido el carro más sorprendente las cicatrices no han cerrado todavía porque fue un carro competitivo pero ustedes se acuerdan señores en 2021 en Qatar tu te acuerdas cuánto fue que le sacó Hamilton a Verstappen ese motor estaba Verstappen dijo como Díaz lo que llevó a ganar el campeonato sabroso estaba ese motor que por si en Abu Dhabi le sacó un saco de segundo también que es un saco como 20 segundos menos pero era como 20 comenten ahí ese dato ayúdennos tú sabes quién está manejando ese carro Kimi Kimi Antonelli es el 12 él está manejando anda más rápido que Rosalie Hamilton sí realmente sí es probable es verdad es probable depende de la pista también porque eso sucede anda más rápido suca aquí el W2 oye tú sabes que yo estaba eso es un buen tema oye un buen tema antes de sumergirnos en el hoyo negro digo sumergirnos no porque dicen que uno no sale de ahí cuidado cuidado si tú has visto la película de esta Interstellar muy buena dura para incentivar la Fórmula 1 debería haber como que fin de semana clásico donde los pilotos puedan manejar por ejemplo carros antiguos tienen que ponerse a acuerdo es decir bueno las las escuderías van a manejar en esta carrera el F2004 Ferrari Mercedes van a manejar el W11 claro que todo tiene que ser de la misma época y por ejemplo las escuderías nuevas se le asigna un monoplazo de escuderías de una escudería de antes yo creo que eso sería una buena iniciativa ellos hacen ellos hacen como show show de carro antiguo pero le dicen correr el problema de correr es que ni juego de estrella ni nada vamos a montarlo en los carros viejos ¿quién tú crees que dé tú no tienes piezas de reemplazo ni nada mira te hago la pregunta tú estás diciéndole que Fabri esos carros no tienen la tecnología está bien pero aquí voy yo de la parrilla de pilotos si lo montamos ahí viene en qué año vamos a poner 2000 what if 2001 no 2000 porque Alonso 93 para que no sea de nadie ok 93 William ¿qué piloto entiendes tú que le va a sacar el mejor desempeño siendo un monoplaza muy no tan tecnológico como el de ahora de la parrilla actual Alonso Hamilton Hamilton y Alonso Hamilton 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 va a arrancar con el 2008 para ti Hamilton tiene más conocimiento señores hay esos pilotos que no entienden lo que un monoplaza a lo que el Buda se refiere es un monoplaza con pocas ayudas con nada pero eso es lo que estoy hablando si nos vamos a la historia los pilotos más viejos son los que tienen más ventaja porque han estado ahí en el 93 recuerden que se eliminó la suspensión activa el traction control el launch control todo lo que tiene que ver tecnología que eso lo llevó el W el traction control el que usó Renault en el Wiggas en el 2000 en el 92 para ganar al Kaiser que ganó ganó Alan Prost yo pienso ahí que los pilotos que tienen ventaja tus dos son Alonso no Hamilton y Verstappen Hamilton y Verstappen Alonso Alonso es un carro así y si hay un segundo porque son Alonso va cómodo ahora porque el carro le da mucha ayuda pero Alonso está muy viejo y usted caballero Alonso y Max Alonso y Max yo diría los dos españoles Alonso y Sainz Sainz el papá de Sainz no como Sainz se crió en ese mundo del padre en su rally y todo eso y Alonso que maneja y Verstappen y Verstappen ¿en qué se crió? bueno Verstappen siempre fue ¿qué? tu reguas es que el papá corrió Fórmula 1 pero Carlos Sainz el papá senior es un animal pero estamos hablando en rally pero no corrió en F1 pero los conocimientos en un cierto sentido lo que hay que conllevar con el rally maniobrar controlar que suenan los monoplasas hace tiempo el dominio de la máquina Carlos Sainz vio a su padre y entiendo que tiene muchas cosas de cuando su padre todavía lo es ¿y la mamá de Verstappen qué era? también rally pero el papá es un sultano bueno probamos el tema ¿no fue campeona ella? no vamos el tema sí sí está loco pero tú no puedes comparar a ella con el papá de Carlos Sainz Buda yo sé que tú estás optimista pero hay que hablar del tema hay que hablar ya de la debacle de Mercedes cómo está afectando el equipo cómo está afectando la Fórmula 1 cómo ya se ha creado cómo se ha materializado esa división ya que Hamilton anuncia que se va a Ferrari eso ha logrado un gran desmotive en los fanáticos de Lewis Hamilton para esta temporada y aún más cuando ven cómo está la situación de Mercedes de manera simultánea estamos viendo también un dominio de Red Bull más que el año pasado porque Checo Pérez al parecer está en una tendencia de que va a tener mejor temporada entonces tenemos por un lado más dominio de Red Bull y cae entonces el antagonista de de la Fórmula 1 que viene siendo Lewis Hamilton que es quien tiene la mayor fanática de todas claro ¿qué ocurrirá? bueno mira yo siempre he sido la persona con mayor esperanza yo digo diciendo que le falta entendimiento al W15 creo que tiene potencial estuve viendo unos análisis que le hicieron en este gran premio Suzuka y es que el monoplaza se estaba comportando con 70 puntos de downforce en el suelo la cual ellos no esperaban ¿qué sucede Gepiano? en la Fórmula 1 hay dos tipos a nivel de lo que es el agarre la aerodinámica y el downforce está el agarre mecánico o la aerodinámica del suelo que es lo que te succiona y te da ese agarre y está la aerodinámica de por sí el balance del monoplaza con todo lo que tiene que ver por arriba ellos tienen una situación entre su agarre mecánico que son las suspensiones que son los los muelles los Wispon todo lo que tiene que ver mecánico versus a la aerodinámica en este gran premio hicieron un ajuste en las suspensiones y el carro respondió no fue la mejor carrera pero sí comenzó a dar lo que ellos están buscando que en los otros grandes premios los tres que han pasado hacían algo y el monoplaza se comportaba de otra manera tú dirás Buda pero ya van cuatro carreras van cuatro monoplaza un cambio de director técnico se me va el negro hasta la cuanta siempre en un pico de un gran imperio hay una caída y eso es normal en la fórmula 1 le ha pasado todas las escuderías que han tenido desde Williams Ferrari McLaren McLaren gracias Red Bull Red Bull y ahora tenemos a Mercedes entonces tienen que darle tiempo para que ellos aprendan vean lamentablemente por ellos hacer tantos cambios trote y leyenda cuatro carros no llevan como lo llevan nosotros que han tenido un concepto y lo han evolucionado ahora mismo la situación más desesperante que tú tienes el piloto líder que no va a estar y tiene un descontento muy grande entonces tú tienes el segundo piloto o vamos a decir el segundo asiento que yo el Russell todavía en crecimiento donde si está llevando la máquina yo entiendo que ahora mismo lo que hay que trabajar en equipo y poner de su parte todo seguir a Bracley al Headquarter de Mercedes y ir poco a poco desarrollando el monoplaza es cuestión de tiempo y tener paciencia yo sé que es difícil la Fórmula 1 tener paciencia y más que cada carrera no es como la NBA o cualquier otro deporte que tú cambies el roster completo y puedes tener un resultado distinto la temporada siguiente pero aquí hay que tener paciencia porque tú necesitas entender como dice el Buda la desventaja es que ellos han cambiado mucho el concepto y eso le ha afectado entonces James Allison hay que darle tiempo de trabajo esa es la única palabra que ustedes y de verdad lo más sano es enfocarse en un proyecto a largo plazo claro si se ponen con la misma cambiadera del 2022 del 2023 y se ponen este año lo mismo no que esto no funciona acá no van a poder eso no va a ocurrir Allison no se siente cómodo eso no va a ocurrir Allison no se siente cómodo con esta era de suelo eso no va a ocurrir porque gran parte de la razón por la que yo creo que forzaron tanto para ver si podrían obtener mejor resultado para ver si podían batallar con Red Bull era porque le querían dar ese octavo título a Hamilton ya ellos no tienen esa presión o sea que ya ellos si se van a enfocar más a largo plazo y yo creo que de por si esa razón de la que no estará Hamilton son los que han desacelerado el proceso hay también una falta de motivación en el equipo claro se siente se nota o sea yo no creo que hayan dejado de trabajar pero yo si creo que no está esa necesidad para obtener esos logros de manera inmediata yo entiendo que ellos están procesando más para futuro y a largo plazo ahí entra Toto Wolf a trabajar como líder del equipo y decir señores este es el proyecto que tenemos estos son los planes de aquí a 3 años de aquí a 2 años vamos a estar compitiendo de nuevo y más que vienen unas nuevas regulaciones para el 26 recuerda que a Hamilton hay que sacarlo de la ecuación porque no se le puede enseñar todo a Hamilton porque va a pasar a Ferrari eso es información que se puede llevar a Ferrari entonces donde más se necesita a Hamilton donde más se necesita a Hamilton quizás en cierto punto en lo que es el entendimiento de interpretación ahora tú sabes por qué de verdad está pasando esto por el si Mercedes tuviera esa cartera abierta hace rato hace rato lo hubiesen solucionado el problema incluso ellos tienen una situación y es que hablar con la gente de Red Bull para ver cómo lo hacen entonces se llama Ingenio él está diciendo Ingenio se llama él está diciendo no se analizan por otro lado la picadera el año pasado no pasó nada y qué pasó yo no dije eso tú tienes que darle gracias que se pasaron en los bufés qué cojones lo de Michael Mas el tarjetero el medallero el medallero en el 17 tú te acuerdas que cambiaron el carro como tres veces contra Ferrari sí salieron contra Ferrari en el 18 también sí o sea y en el 21 una locura lo del 21 ustedes cambiaron motor pobre Botas Dios mío o sea pero no el Boyecá porque en un sentido tienen que se gastaba 400 500 millones la situación es esta este es el W15 que es el que está corriendo y tiene una limitante igual que tu iPhone 15 exacto tiene una limitante de que los 130 millones más plus en lo que es el Spring tú tienes para desarrollar crear y desarrollar y evolucionar el monoplaza pero también tienen que sacar unos fondos para comenzar el proyecto del W16 que era el proyecto para el 2025 ahora que sucede tiene dos opciones o lo invierte todo el capital en el monoplaza de ahora para poder entender y así entrar con una base para el 2025 o lo que vas a hacer es abandonar el proyecto del W14 y concentrarte totalmente el fondo y el dinero que tienes para devolucionar crear revolucionar y evolucionar el W16 para la temporada que viene ahí está la decisión que tiene que saber qué hacer Totowo pero esa es la carrera que viene no es muy temprano es la temporada más larga que ha habido en la Fórmula 1 24 carreras y vamos por la cuarta quedan 20 esa gente está perdida están 13 perros tienen la moral abajo como dice Gepiano y este es el peor inicio de Mercedes desde que volvió pero yo a Totoro lo vi más viejo en Japón Totoro no está durmiendo hermano él se fue positivo de Suzuka muy positivo porque el monoplaza estaba Gepiano era para no coger puntos Totoro siempre está positivo Totoro es bueno hermano Totoro es un team principal yo nunca lo voy a subestimar yo nunca voy a subestimar a Totoro el problema tú sabes lo que pasa Buda que que no no puntuar para Mercedes quiere decir que que por ejemplo dos alfatadores se metieron pero ya a ellos le pasó y se no ellos no puntuaron por el cuando no 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 en esta temporada pero en temporada anteriores si le pasó recuerda cuando lapiaron a Hamilton en Imola si o sea y quedó 13 o sea eso fue una humillación no es la primera vez o sea señores pero recuerda que esto es una pista donde es es de curvas de alta velocidad a ellos no le va bien y se pudieron defender papi mira la diferencia entre eso y Lleda exacto Lleda que era un circuito muy similar con curvas de alta velocidad fíjate como se le iba el Ferrari como se le iba el McLaren y se salvaba porque iba muy descargado y en las rectas podía defenderse donde el McLaren era todo lo contrario pero ahora un circuito como Suzuka le favoreció ¿qué pasó con el concepto Zero Pots de Mercedes? ¿pueden volver a eso? no tú estás loco ¿reculpa para allá ahora? eh cuidado no creo ¿tú sabes por qué? y aquí vengo me pongo mis lentes nuevamente ¿cuánto modo Buda? modo Buda Adrian Newell para este gran premio tuvo que abrir otra entrada de aire para la unidad de potencia Buda ¿por qué? porque ese concepto que él trajo ese inlay la boquilla tipo tiburón que es tan cerrada para que le entre refrigeración a la unidad de potencia haciendo un corte vertical él sabe que tiene que refrigerar el motor entonces ese concepto Zero Cypress mucho cuidado mucho cuidado porque veo a Nui con su macotica roja y cuando yo lo veo mucho ahí es porque algo él sabe de ese carro que tiene que mejorar lo que pasa que está a un gap muy por delante y está sintiendo respirando lejos lejos una brisita de un caballo lejos de que si sabe que si se comete un error de que hay una falla de fiabilidad o una mala estrategia Ferrari pesca puede pescar entonces no está usando eso China va a ser un buen indicador se corrió en el 2019 nunca se ha corrido en esta nueva era efecto suelo así que cuidado cuidado que cuidado como Japón cuidado emocionate emocionate es que fueron 26 vueltas fueron 26 vueltas ahí ahí donde éramos peor los peores equipos degradando pero ya este año ustedes han cambiado no es que hay una base que se está entendiendo en Monoplaza dicen aprieta un ching aquí pon un ching por aquí oh mira parece que nosotros están apretando hay un falta de entendimiento cuidado vamos a ver que sucede no sé si es que el matador le está aplicando un poquito de picante mira y yo me imagino que tú tienes que estar feliz porque John Russell está entubando a Lewis Hamilton señores los hechos cantan por sí solos tranquilo y siempre lo he dicho uno lo piloto después de Alonso entiendo que Russell es un piloto sumamente completo que todavía comete errores que todavía le falta por aprender claro que sí pero es un candidato a campeón y no lo digo yo lo dice uno de las personas más viejas de Mercedes Andrea Schofle Andrea Schofle mira tú crees que el negro no le importa este año y él simplemente está cumpliendo cumpliendo el calendario que hizo una rabieta Hamilton hizo una rabieta hubo un periodista que le preguntó que sí está celoso del desempeño de Ferrari y le dijo tú no tienes mejor pregunta es que estuve de ver el taquillado es lo que está desmotivado pero no por el hecho de estar en Mercedes porque se va para Ferrari él está muy desmotivado porque él no quería terminar así en Mercedes ahora la pregunta fue buena ojo ¿para dónde va? para Ferrari la pregunta no fue mala no fue mala porque si tú estás viendo que para el equipo que tú te vas es el equipo que más se está acercando o más competitivo después del Red Bull o sea yo debería estar emocionado no, no pero debería ser lo contrario lo que pasa es que si él lo dice le picó parece si él lo dice el equipo Mercedes se lo come sí, claro no, pero lo que digo de la pregunta es que tú no te pones celoso por el sitio hacia donde tú vas tú te pones celoso de donde tú saliste por ejemplo si él viniera de Ferrari o imagínate que el año que viene él ve a Mercedes top ahí sí la pregunta es válida tú estás celoso porque ya no puede ir para Mercedes pero él va para allá para Ferrari yo lo que estoy emocionado por montarme en ese carro y ya no, yo entiendo que la respuesta no fue la adecuada sino de que la pregunta tampoco no, la pregunta está bien porque tú vas para allá mi tesoro emocionado te sientes emocionado pero de celoso celoso por qué lo que pasa yo vi para allá el año que viene pero dice cómo fue en inglés la pregunta porque hay que ver el nivel de traducción jealous leo así eso que ve la pregunta fue celoso o cómo tú te sientes de ver al Ferrari ganar tú sientes que hay que ver la pregunta porque celoso no creo porque nunca ha corrido en Ferrari exacto no me hace cuestión lógica de que tú me digas si estoy celoso puede ser emocionado lo que sea pero el problema es que con el con lo que está pasando Mercedes ahora mismo si él contesta esa pregunta hay hay problema de que ah sí yo estoy súper emocionado por lo que estoy viendo de Ferrari eso es una tú le estás clavando un cuchillo a tu equipo él no puede decir él no puede decir eso él no puede contestar la pregunta que el periodista le está diciendo claro mi querido pero tú puedes salir abajo de una patana y decir yo estoy muy feliz que Ferrari esté competitivo pero yo quiero competir en y terminar mi último año donde tuve toda mi gloria se salió abajo de una patana ahí mira ojalá y el año que viene Sainz firme con Mercedes eso tienen que anunciarlo pronto ya eso hay un problema a Audi le está poniendo un ultimátum hasta que fecha abril hasta abril hasta abril y quien coño es Audi eh no Mauyo y quien coño es Audi hasta mayo usted ni está en la categoría todavía no ojo espérate no se puede subestimar a Audi porque Audi pero tú no puedes poner ultimátum a un piloto que todavía no tiene trabajo no tiene trabajo y tú no tienes carro yo entiendo que para mí su mejor casa debería ser el Javier no quiere Sainz el matador yo entiendo que si él él quiere ser el piloto número uno debe irse para donde Legendary porque por más que sea Toto Wolf tiene ya un proyecto con Joel Russell y tiene los ojos bonitos de Kimi Antonelli bueno me entiendo señores gracias por acompañarnos en otro episodio más a los que están en Spotify recuerden ponernos la estrellita y lo de YouTube suscribirse nos vemos el jueves no hay previa de China vamos a hacer lo especial para los patreones patreones .com diagonal Gpiano F1 adiós Gpiano Gpiano de la